actualización en las redes sociales instagram segunda parte con una cuenta comercial en instagram podrán agregar dirección de la empresa botones de contacto indicaciones de cómo llegar a su local un número telefónico o una dirección de correo electrónico una bandeja de entrada simplificada denominada instagram direct que le permite administrar los mensajes que sus clientes le envíen puede crear plantillas de respuestas rápidas para responder a preguntas frecuentes finalmente con la herramienta promocionar convierta sus publicaciones en anuncios los pasos para crear una cuenta comercial son los siguientes primero descargue la aplicación dependiendo de su tipo de celular instálela en su móvil y ábrala toque registrarte y escriba la dirección de su correo electrónico aplique siguiente o iniciar sesión con facebook para registrarse con su cuenta busque su perfil y seleccione el icono de tres rayas horizontales toque configuración busque y elija cuenta busque en la configuración cambiar a la cuenta empresarial seleccione la elija empresa puede ya comenzar a publicar contenido que le gustaría que se viera logotipo y nombre de la empresa por ejemplo la facultad de contaduría y administración unida trabajando a distancia sigamos adelante sigamos cuidándonos